¿Qué tipo de acción tuvieron? Fue el cuadro central de lo que es la ciudad de Tecpan de Galeana, la avenida Reforma, la avenida Independencia, el centro de lo que es el parque o la Alameda Central y donde se giraron invitaciones por medio de circular a la sociedad participante y tuvimos confirmaciones de algunos quienes fueron los que nos apoyaron con el evento. ¿Sobre todo en edificios públicos? En edificios públicos no haya mayor afluencia de personas para que se solventen ese tipo de problemas. Nos dimos cuenta que el punto de las 12 sonaron las campanas de la iglesia. ¿Coincidió esto o fue parte de un aviso? No, mira, esto es, de hecho, todo fue de manera extraordinaria, nada estaba debidamente planeado. La iglesia estaba en sus trámites normales, al parecer había una misa en ese horario y también participaron. Quiero agradecer de antemano a la iglesia que participó con nosotros sin tanto detalle. Mucho favor. Con ello, obviamente, el primer reporte, ¿podrías hablar de lo que se logró? Mira, hasta el momento nada más es la confirmación de la participación. Falta ver, ultimar detalles para poder elaborar recomendaciones directas a cada institución. Sin embargo, Raúl, esto es parte y forma parte de concientizar a la población. Así es, crear una sensibilidad ante la sociedad para saber que tenemos un área, obviamente hablando sísmico, muy fuerte y que podemos tener, ojalá y que nunca, pero sí podemos tener alguna emergencia local de consideración. Mica.